Seguimos con más noticias locales y luego de la serie de daños que causó el uso de fuegos pirotécnicos en diferentes ciudades del estado, algunos congresistas preparan iniciativas para abordar este problema. La representante de Cottonwood Heights, Mary Poulsen, planea una medida que daría más poder a las ciudades para prohibir la pirotecnia. Sin embargo, no tendría nada que ver con una prohibición a nivel estatal o el uso personal de estos artefactos. El representante Joel Briscoe de Salt Lake trató de impulsar una legislación similar, pero días después dijo que prefería dar paso a la moción de Mary Poulsen para que fuera aprobada. La senadora Jenny Iwamoto, por su parte, prepara este proyecto que recortaría los días que se les permite a los ciudadanos comprar y utilizar fuegos artificiales. Nos vamos a la primera pausa.